¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡El mejor palito del mundo! ¿Quién más? Si no, que el pana, Gozuhun Y sí, no voy a dar mucho Preámbulo del asunto porque ya todos Conocemos a Gozuhun, ya todos sabemos cómo juega Ya todos sabemos lo insano que es este men Y también mi sueño, ojalá algún Día pueda verlo en algún mundial a Gozuhun Sería lo más épico De todo porque yo creo que ese men Está al nivel de Movasein O sea, en Diferente estilo porque son dos jugadores diferentes En su forma de juego, pero Es un monstruo, es un monstruo, así que nada Sin más, lo con este insano, insano gameplay No olviden seguirme en las redes sociales, unirse al grupo de Whatsapp Y con un dicho vídeo de nuevo y también Seguidme en Instagram Y acá tenemos gente, al mejor Paquito del mundo, el señor Gozuhun Haciendo el camión de hierba El granjero farmeando arriba, empezó por el red Supongo que Hoon, bueno Hoon ya hizo el blue Y va directamente ahora así al red En línea tenemos Alice contra caja Arriba Esmeralda contra Don Lapu Lapu Y en línea media tenemos Lunos contra Harry Este es contra lo que sería Kai Y bueno, como dijimos, Paquito contra el granjero Bueno, creo que la verdad es que ayer Recuerden que traje un top global De la... Creo que era la Eudora el nombre Y... El... Nick era una página Bueno, yo entré a esa página, lo dejé en el comentario fijado El meme de vapeadores Por si no vieron el top global no van a entender de qué hablo Entren a ese video del top global de Eudora Y van a ver lo que les digo Ojo, ojo a la vida de Harry Ojo a la vida de Harry Viene el caja por atrás Se lo puede cargar, se lo termina cargando Sí, 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 se lo carga Primera baja para Don Caja Le mete daño Y el daño, barfadea Ok, le mete buen daño Otra vez Oh, ya, ya El kill para el señor Gozuhun A buscar al este Y a buscar al este Y 3, 2, 1 Y para el lobby doble kill Viene de momento Dos kills por minuto Seguir, valga la redundancia De que recién arranca Y es solamente un minuto Puede ser el tercer kill Le va a meter daño Menos mal Retrocede Nivel 4 El granjero Que clava el ulti Guarda la vida Lo esquiva Le tira el emoji Y le da aplausos GG, brother GG, GG GG, GG Es que, brother Le hizo la Le hizo la del maracuyán, brother Le hizo la 3 y 14 Le hizo la 3 y 14 Bueno, eh Hoon dice que Hagan la tortuga En la calle En Narnia Harry Llegando la tortuga Lapu, lapu Lapu Por favor, tortuga Te dijo tortuga Tortuga, tortuga Lapu, lapu 3 y 4 Eso, lapu, lapu Bien, bien Va a robar la tortuga 3, 2, 1 Lo hacen perfecto Roba la tortuga A buscarla por la derecha Ay, ay, ay El daño a Emeralda Lo termina deleteando Lapu, lapu Kill para Huma Los bielestes El granjero Y Lunox En línea media Rotan para abajo La Alice Que se acaba de cargar Con muy poca vida Alice Debe baquear, ¿no? Bueno, limpia y baquea Granger Si es avispado Le mete el ulti Granger Si es avispado Le clava el ulti Le clavó el ulti Y le clavó el ulti Le embocó uno nada más Le embocó uno solito Eh, no Igual, igual Alice Había tirado el regen de vida Todo junto Así que No, no No solamente el regen de vida Si no que había gastado También lo de Eh, había recuperado vida Por los esbirros Así que GG Wellplay Manito Bien Se está armando el hacha de guerra Va a armarse el hacha de guerra Antes del primer hit O sea, de las botas, perdón Va a armarse el hacha de guerra Antes de las botas completas La retribución de color lila La Lunox La Ay, 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 ay Lunox KS de Harry Brother Le tira el emoji De no sé qué equipo Creo que es SMG Creo que ese equipo era SMG Guarda, guarda la vida La Kai Y palo Y la Kai Y kill para el caja Mete la ulti Lo va a deletear 3, 2, 1 Otra kill para el pan a Harry A buscarlo Sí, sí, sí La retribución Ahora mete el KS El pan a Hun A buscar la esmeralda Viene por la derecha al 1 Lunox Que resucita Le mete por la izquierda Le esquiva el daño Le mete el stun Le clava la ulti A por la derecha Espera Hun En el bush Se mantiene Sin más Bueno, va a robar El recolino blue El recolino blue Que se da para acá En 3 Guarda la vida Guarda el 1 Se la puede robar, eh No, no, se la dejó a Laris Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, manito Bien, eh 20 segundos 25 segundos Para la tortuga 3 Hun creo que le da El tiempo exacto Para ser Tortuguinha O sea que tiene El blue robado Así que Técnicamente Por más que salga su blue Él va a tener blue Así que, chiqui El granjero A todo esto Está en medio, ¿no? Sí, sí Lo tapaba el este Sí, Lunox Granjero Por el costado Tiene información de Hun Viene por la derecha Salta en la Pule conecta daño Se va a meter El stun El daño Perro Y pa'l lobby Y pa'l lobby Lo que pega Y donde pega Le clava la reta Y la termina Deleteando Viene caja Quiere rotar No puede Alice Esperándole el bush Le va a entrar Y le entran Uy, uy, uy El este ¿Dónde te metiste? Chinchulín El Akai durmió El Akai durmió El Akai debería Si el Akai lo hacía rápido Este se estaba en Narnia Si el Akai lo hacía rápido Este es Al Narnia Bueno, sale Hun Rápido A Tortuga La Tortuga es el llamado El deber es el llamado 6-3 de score Bien ¿Cuánto va de build? Ok Se tiene primer item Harry que se acaba de agarrar al jungla Perfecto Nice El Akai puede morir Le van a meter daño Recapa a la derechinha Akai activa la mascarilla Saca la Tortuga a Hun Bueno 1x1 es igual a 1 El Lord sale en 1 minuto 50 segundos Arriba Esmeralda defendiendo línea Akai haciendo lo mismo exactamente la línea de bot Sale el blue enemigo Creo que Hun tiene información del blue enemigo Hun tiene la información y lo sabe Hun tiene la información y lo sabe Y lo sabe, sabe Y lo sabe, sabe Y el Kaja sabe Que le va a venir la muerte Y lo que pega a Hun ¿Dónde pega a Hun? El... Bueno, bueno, bueno Se metió en la Kai Y el este Y el este Y el este Y el enroca 3-2-1 Para el lobby Kill para Harry A buscar a la Lunox ahora Lunox se mete por el costado Viene Hun El daño de Hun No, 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 no Lo que pega este men No, no, está enfermo Está enfermo Y cazó a la Alice Y cazó a la Alice La doble kill Y el que sigue 9-0-4 Escore Eh, le falta literalmente Una kill para hacer Dos kills por minuto Literalmente le falta Solamente una kill Para hacer dos kills por minuto Bien, se mantiene Limpiando, robando el blue Creo que se lo va a quedar a Alice Sí, sí, se lo queda a Alice Perfecto Torreciña afuera Torreciña afuera Nice Eh, la próxima Tortuguinha Perdón, había dicho Lord Qué tonto que soy Eh, quise decir Tortuga Había dicho Lord En un minuto 50 La próxima Tortuga Me corrijo Igual se pasó hace un minuto Pero bueno Eh Caja Al Lobby Harit Sí, al Lobby Harit Y al Lobby Harit Y al Lobby Caja Y ahora le toca Y que sobrevive No, no, no Para el Lobby también El pan acá Y doble kill de la señorita Esmeralda Eh, lo va a buscar al Grensher Y lo quiere al Grensher Y el daño por el costado Ok, le vienen uno contra tres Le mete daño Jun, cuidado Jun, cuidado Cuidado Jun Cuidado Jun, hermano Cuidado Jun O el enemigo O el enemigo Que tenga cuidado por el costado Lo quiere meter daño Por la derechinha Ahora sí, al este Lo persigue 3-2-1 Y a dormir Doble kill donde juega el pan A Jun Le salta a la Esmeralda Le esclava el ulti Guarda la vida Lo van a deletear, eh Lo van a deletear Lo siento manito Pero está deleteado No hay manera de que sobrevive a Jun O sí No, no, no puede ser Ah, malditos todos los vales Bien, eh Tortuga disponible Jun igual debe recuperar vida El Red Es la mejor opción Para recuperar vida Esa que le da Las boliñas Esas que le regenera O sea, ahí tiene un 30% 40% 50% Nice Con esto creo que llegaría al 60 Y ya está Ahora sí Tortuga Easy Pisi Ando en Bici Bien, en línea media La cae molestando a Esmeralda La Esmeralda que lo quiera al Harry Y el Harry que se resucita De los muertos Le conecta daño por el costadinho Lo puede deletear Viene Caja Con daño por la derecha Le conecta la ulti De la cae Que va a enrocar Sí, sí, sí No, no, no Retrocede Caja Retrocede en todo Se mantienen al margen La prueba por la derecha ¿Alguien sabe quién es el Harry? Porque el Harry tiene pinta Bueno, 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 bueno El daño a Esmeralda El daño a Esmeralda Y pa'l lobby, pa'l lobby El Grenshaw que defiende Con la primera Le conecta El Rey La brother El Steth literalmente Está diciendo Brother ¿Cuánto querés que cure? Es que más no puedo curar Uy, el enrocamiento Del Akai Le conecta perfecto A la ulti El Caja Que le termina metiendo daño Pobre Akai Ese tiroso O sea El Akai lo hizo bien Pero la verdad Es que estaba muy solo Bueno, 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 bueno El daño Bueno, 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 el daño A la Esmeralda Como si fuera más peliño Destruida la torresiña Viene Harry Que, uff Recibió todo Harry Recibió todo Harry Está esperando a Hun Hun Mainbush El pana Uff Yo, yo Granjero, granjero ¿Dónde te metiste? Menos mal que gastó la segunda Menos mal que gastó la segunda Pero no importa Pero no Nah, 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 nah ¿Qué es esto, brother? ¿Pero qué es esto, brother? ¿Pero qué clase de daño surrealista Acaba de meter Hun? Se metió donde no lo llamaban Bueno, salió menos mal Ok, le conecta por la primera Va con la segunda Clava al ulti La que hay que enroca Lo va a buscar al este El este que sobrevive Sí, sí, sí No, no, no El daño de Hun Lo que pega a Hun Le conecta por la derecha La torre que no focusea Viene el Lapu La porque recibe daño verdadero Le va a buscar la derechina Lo puede deletear 3, 2, 1 Bajo torre Es que esmeralda es muy dura, brother Esmeralda Mucho dura, mano Bien En 16, 1, 4 De score En la build Le falta solamente Un item y medio Build, un item Calculo que se va a hacer El rugido maléfico Es que la build De vaguito Es exactamente eso O sea Las botas Dependiendo del enemigo En este caso Resistencia mágica La retribución Si va de jungla Es la lila Luego tienes hacha de guerra Racha sangrienta El rugido maléfico Y ahora supongo Que se va a dar un revivir O no sé A ver cuánto daño mágico Hay del otro lado No, no Hay mucho daño mágico Solamente hay un poco De daño físico Así que se va a dar algo De defensa mágica Supongo Supongo que sí, eh Supongo que por esmeralda Por lunox Y por caja Uy Parpadió caja Parpadió caja Chinchulín El daño El daño Y pa'l lobby Y pa'l lobby 3, 2, 1 A dormir Te equivocaste, brother El pajarito egipcio Se equivocó El granjero Modo FK 3, 2, 1 Viene la muerte Llega la muerte No se va la muerte Clava la retri Guarda la vida Viene por el costado Solo hay 1% Y eso que el estés Está del otro lado Y eso que la regeneración De vida está del otro lado Bueno, lunox se acaba De cargar a Alice Alice que venía Haciendo una partida Bastante, bastante gucci Alice venía Haciendo una partida Bastante, bastante gucci Viene No sé qué se va a armar ¿Por qué no se está Comprando absolutamente nada? O estará esperando Para otro ítem Bien Se va a hacer el blue Listo Blue hecho No se está comprando nada O sea, no se está comprando Ni siquiera para armarse Un pedazo de elite En algo así No, no, no Está esperando Bueno, ahí está Ahora sí Ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí El granjero Y el granjero Y para el lobby El daño Le conecta la ulti Ahora Caja Lo que pega Donde pega Doble kill Y puede ser La triple Lo que regenera Este brother Armate un corta de cura O no O no O no O para el lobby O para el lobby O lo que pega Donde pega Ay, la vida Ay, la vida Ay, la vida Ay, mi madre El bicho Esmeralda Escapando de Lapu Ahora Lapu Escapando de Esmeralda El Lapu Que se equivoca de enemigo Le ulté a la otra lanza Sé que quería escapar La ulti fue para escapar Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno La deletea Entre 2-1 Mete la primera Clava la segunda Quiere sobrevivir Sobrevive No, no puede ser Como escapó esa Esmeralda No tiene sentido Como escapó esa Esmeralda Literalmente Hung No fue a matarla Porque sabía Que la kill La iba a ser Alice Pero la Esmeralda Increíble Lo que aguanta Le robó El Blue Woodward Le pone La señorita Alice No, no Alice y Hung Se deben conocer Deben ser amigos O algo así Porque Se siguen bastante bien Desde el minuto 1 Que se están compartiendo Blue y demás Así que Hay confianza No sé quién será Pero calculo Que hay confianza Porque Hung No se comunica Con los aliados Casi nunca O sea En el sentido De hacerle señas Gestos O cosas así Hung A ver Para los que no conozcan A Hung Tiene canal de Youtube Y demás El men es una persona Que juega muy relajado De verdad Verlo jugar Es como ver ASMR de Mobile Legends De verdad lo digo Es muy divertido Verlo jugar Es un chico tranquilo No insulta De verdad Es muy Muy poco tóxico Bueno Se saca el lorciño Viene a invadir Ay 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 Eranjero Donde te metiste Mega kill Para el pana Hull Le conecta Le te doble kill Es que si Puede ser la triple Y la triple T221 No 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 Este tipo está mamado Este tipo está mamado Al máximo Bueno Viene a buscar a la Esme Y la Esme Y la Esme Y para Lobby Le mete daño Caja por el costadiño Caja se va Instadeleteado En 3 Caja se va Instadeleteado En 2 A menos que Vayan al Nexo La van a ganar Sin que sea el lore La van a ganar Sin que sea el lore Y para Lobby Otra aquí el para Jari Ok lo buscan Guarda el daño Verdadero Le conecta por el costado La terminan Si 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 Nah GG GG Un monstruo Un monstruo Y sin PC Ando PC Para el mejor La pulapu El mejor paguito del mundo 15.0 Scores GG Así que bien gente Este fue el video Del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico Venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Te aviso pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simple man Ténganse en la fucking Bitch Lo que play Juega a tres Una partida A tres Racha Chau Chau Chau